Tú no puedes fortalecer al débil, debilitando al fuerte. Tú no puedes fomentar la hermandad entre los hombres, estimulando el odio. Tú no puedes afianzar el bienestar gastando más de lo que ganas. Tú no puedes inculcar carácter y valor, quitándole al hombre su iniciativa y su independencia. Tú no puedes ayudar a los hombres permanentemente, haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos.